93 personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y apete a la campanita para que no lo vices, youtube te recomiendo mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante. Por eso suscríbete al canal de Kim y Fran porque aquí ya subo todas las versiones de Maldonado y Mooderkin y más cosas. Leemos este artículo de la serie de Buster Gold Exclusivo, DC Studio mantiene Ray Lichutz para restaurar Daniel Marfone, Jeff Friedai y John Crane para describir a Buster Gold. Bueno, si no se pronunció bien el nombre, disculpan, pero bueno, ellos van a dirigir a Buster Gold en la serie de DC Universe de James Gunn.